wow de verdad que sí estamos muy bien cromo bienvenido aquí 94 9 luego de un tiempo sin saber de ti luego sin verte ya no tienes cabellos casi como con una imagen más rescatada bienvenido cromo que tal como te sientes hermano mi hermano muchísimas bendiciones de vuelta a casa como el hijo pródigo porque ustedes saben que kiss fue una de las emisoras más importantes en el desarrollo de mi carrera como cantante y siempre el apoyo una primera emisora que me apoyó sin sin tú sabes solamente por apoyar porque la música era buena muchísimas gracias siempre a marino vázquez a ustedes rafael negro el emperador el equipo completo de kiss de desde el que está abajo hasta la directiva que siempre han sido personas que han apoyado mi carrera y estamos aquí mi hermano de vuelta y siempre firme trabajando con muchos nuevos proyectos de verdad que sí cromo kiss ha sido la casa de la música urbana desde hace mucho tiempo claro que sí hemos sabido de tu participación también en parte de producción de algunos proyectos que hemos tenido claro y por eso no es una casualidad de que estés hoy aquí para traer lo nuevo para presentar una faceta diferente a la que verdad que anteriormente se conocía cromo cómo lograste hacer esta transición esta madurez que tú presentas para traer esto que sólo el inicio de lo que tú vienes a hacer sí claro que sí como yo siempre he dicho yo nunca he limitado mi arte mi arte siempre siempre lo dejo que se exprese de la manera que quiere hacerlo me propuesto muchísimas cosas empecé como productor musical me destaque como uno de los más grandes productores del movimiento urbano con éxito como capel dow la moda lo tengo dinero de black point luego decido hacer la transición a lo que artista fui el primero el primer urbano dominicano en grabar con daddy yankee la leche te quiero amar junto a black point entonces vengo con esta nueva faceta que ya el área en la composición musical que una de las facetas que más más interesante porque como te digo como artista y como productor hay hay límites como artista el personaje de cromo aguanta hasta aquí o hasta aquí como compositor yo puedo abrir mucho más lo que puedo hacer y no me limito a música que puedo escribir pero no la puedo cantar como cromo entonces como compositor ha sido la faceta en la cual he podido expresar mi arte de una manera más libre de verdad y hay que reconocer también que no todos pueden hacer esto porque hay muchachos que tienen un talento increíble para cantar otros pueden rapear muy bien si le escriben algunos tienen un feeling algunos le invierten un efectivo fuerte claro vimos que cromo aparte de hacer la transición de productor a ser figura central que a veces se hace difícil hay muchos por ahí que todavía no lo ha logrado por ejemplo el amigo de nosotros que vive en una cueva en una cueva como se llama la caverna saludo verdad muy duro muy duro mira cromo sabemos que a veces por lo difícil que se le hace al nuevo talento porque todos en algún momento son nuevos talentos claro que si llegar a un estudio reconocido un productor de nivel a que le haga algo pues los muchachos empiezan a apoyar en su casa que esa fue 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 una vez de mis de yo siempre fui cantante eso fue lo primero yo empecé en el colegio improvisando con los muchachos pero la lucha que yo cogí atrás de que me hicieran mis canciones fue lo que me convirtió en productor musical entonces y bajar frutilú y bregar con esto que uno se hace como que se dice autodidacta en esto de en esto de lo que tú quieres cualquier cosa que te guste y como como cromo luego de tantas cosas que han pasado en su vida sabemos también que tú eres un hijo de papi mami rico no no lo ponga así no sino cromo que ha sido este muchacho que no es tanto la necesidad material claro que lo ha llevado a la música sino el deseo el sentir algo que te identifica cromo luego del éxito que tú lograste que hay que reconocer te pegaste solo porque claro a veces hay que empezar por algo pero te dejaste solo también eso que mencionaste que ya el especialista lo tenía para más adelante pero ya tú lo dijiste que el primero que grabó con dar y yankee claro claro voy a dejar de adelantar me cosa en la entrevista que yo a veces como que algo la pregunta y tala 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 sabe que hay unos muertos no saben nada y tú tienes que decirle los datos pero conocemos la historia esto que traes nuevo ahora como productor pretende como compositor sí como productor y compositor como productor ejecutivo y compositor exactamente piensa así irte por ahí seguir esa línea simplemente yo pienso yo pienso yo no yo no yo pienso no dejar que mi arte sea libre si hoy quiero hacer esto yo tengo como tengo el proyecto de cromo es presente tengo mi proyecto como cantante activo tengo mi proyecto como productor tengo mi proyecto como disquera tú entiendes yo yo solamente soy un emprendedor y donde quiere expresarse mi arte yo lo voy a apoyar a mi arte pero si voy a darle le voy a a dar el le voy a dar como 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 la palabra no la encuentro ahora le voy a dar la importancia ahora le voy a dar la prioridad a este proyecto como es presenta por la visión y por los parámetros cultur socioculturales que quiero romper en torno a la composición musical y el mundo urbano perfecto entonces cromo ya que te identifica bastante con esta área de crear de componer hay muchos muchachos nuevos que se te acercan y dicen cromo mira yo quiero que tú me hagas algo y eso tú te atreves a darle la participación en cromo expresenta a un nuevo talento que pueda llevar tu música que pueda llevar tu composición como te explico el cromo expresenta es en cromo expresenta no pero si me atrevería a trabajar con un nuevo talento porque no porque ya se desvirtúa el concepto de cromo expresenta cromo expresenta es mi visión de cada uno de los artistas que están en la palestra como yo entendería que debería ser su nueva canción y ahí yo pongo un cromo expresenta porque todas las composiciones cromo expresenta son mías entonces un ejemplo yo veo mozal en vez del single que él va a sacar me gustaría hacer mi single como yo vería como a mí me gustaría escucharlo pero escrito por mí eso es cromo expresenta secreto el famoso liberón de insuperable la visión de como yo entendía que debería ser su nueva canción mira qué interesante esa esa sinopsis que hace desde tu trabajo porque ahí podemos entender o sea cromo expresenta es la visión de cromo y la forma en que cromo ve la música a través de tal o cual y lo que puedo lograr con cada artista sí por ejemplo yo te puedo llevar a cualquier por ejemplo un exponente de de reconocido vamos a hablar de los muchachos de la nueva que están matando ahora por ejemplo little jack si tú dices mira yo creo que little jack puede entrar en esta línea claro esto tú puedes hacerle una especie de box training para que él no yo he escuchado la música de él me gusta mucho la que dice esa canción me prende entonces yo yo he notado que él y su autor tienen nociones de tono y eso yo creo que él pudiera ser algo también romántico creo que pudiera ser entonces yo ahí me baso en eso digo yo ahora déjame déjame crear una canción para él como yo lo escucharía y como yo entiendo que él puede el punto máximo de su talento desarrollarlo hasta dónde puede ir y ahí sale un cromo expresenta con él entonces lo cromo expresenta son son visiones y son son artística tú entiendes no es algo no algo no algo porque él te pegaba porque aquel es lo que yo sienta y lo expreso con el artista claro si está de acuerdo cada artista la invitación está abierta para todos tú entiendes y gracias a dios en el primer proyecto fuerte con lo insuperable y secreto y no lleva dos días ya lleva casi 300 mil views visita orgánica para que tú entiendas lo acertada que fue la visión de cómo yo entendía que debería ser una colaboración de secreto lo insuperable que es la primera única tú entiendes y agradecido por la oportunidad que ellos me dan de confiar en mi trabajo y algo que también yo quería aclarar que la gente para componer no no quiere decir componer también tiene que ver mucho con el artista con que te dé el artista que siente el artista porque hasta la personalidad hasta la personalidad del artista tú me entiendes porque yo no te puedo poner insuperable hablarte de pelco ni de nada porque tú no lo vas a creer no entonces es algo es algo es algo que tú dibuja alrededor de cada artista tú me entendí ahí es que tú vas una una composición exitosa para un artista entrando a ese punto cromo cómo tú identificas de qué manera te llega a ti por ejemplo que un artista pueda hacer tal ritmo pueda hacer tal composición puede llegar a tal nota sí cómo tú percibes eso cómo tú llegas a esa conclusión sin que claro sin que empiecen a trabajar sino en tu mente el metal de voz el metal de voz te lo dice todo empieza por ahí claro claro por el metal de otro dice todo pero tampoco yo nunca subestimado yo no te puedo el metal de voz me da un parámetro pero yo siempre me gusta vamos a compartir ven para el estudio enséñame la música que te gusta tú sabes que la mayoría de artistas no cantan la música que le gusta a ellos escuchar no no tú tienes eso eso es contrario casi siempre es así claro casi siempre así entonces yo yo me gusta compartir que haya vibra yo no puedo compartir no puedo componer una canción alguien con la cual yo no comparte una vibra positiva con esa persona entonces luego de que tú comparte te dan humo se pasan un día entero yendo música ahí tú puedes y puedes sacar el lado de él que él no ha podido expresarlo por él mismo tú lo puedes sacar con una composición por eso fue que tú invitaste a secreto secreto le gusta hacer su humo no pero si tú supieras que en cromos presenta secretos si yo creo que si yo con el coro el mío pero secreto escribió su verso casi básicamente él y yo junto ahí él dice porque que él se expresa secreto un artista que es difícil componerle no porque porque tenga límites sino porque secreto tiene una actitud muy marcada en él pero es un excelente actista igual que el insuperable que es una kiş Bereza que compone también en el estudio es fácil trabajar con ella porque es fácil ella te dice mira yo creo que hablemos de esto vamos a hablar de esto estamos bonito y se unen todos los puntos y salen éxitos como éste de Me Subo Arriba, un ejemplo, que ya tú sabes. El final de los finales. Número uno en República Dominicana. Bueno, el especialista la nombró como la matatana de la mujer urbana. Uy. Óyeme, le cayó arriba una patana. Cuando una patana le cae una hatchback. ¿Qué pasa con la hatchback? Las demás no han podido sacar. No, pero las que busquen por aquí las demás, si quieren. ¿Verdad? ¿Qué hablan contigo? No, mentira. Mira, que como te digo, esto no es cuestión, esto no es cuestión John. John Me Subo Arriba lo hubiera cantado yo y no se pega como se pegó con ella. No, pero nunca. ¿Entendiendo? Entonces ahí es que tú entiendes. Porque el morbo lo da la insuperable interpretando la canción. Y que como te digo, La Subo Arriba es una composición de ambos. Ella me llama y me dice, yo quiero un tema así, así, así. Manita, te tengo esto. Ok, vamos a llevarlo aquí. Entonces es un trabajo que tú haces en conjunto en el estudio. El artista se tiene que sentir cómodo de enamorarse de la canción. Tú sabes que para que una canción sea un éxito, el artista tiene que estar enamorado de la canción. Claro. Si el artista no lo siente, su público no lo siente. Bueno, decía Elvis Presley, ¿verdad? Que él era el primer fanático de sus composiciones. Si a él mismo no le causaba como esa adicción, él no la sacaba a la canción. Claro que sí. Entonces, Cromo, luego de esta mancuerna que tú logras con La Insuperable, que ya, bueno, no es lo primero que hacen juntos, pero sí es el tema que más connotación le ha dado a ella como artista ya sólida. Sí. Porque hay que entender que sus canciones anteriores, sus producciones, sus composiciones, todo esto, fue muy bueno, pero esto la ha condecorado ya como una artista establecida. Claro. Y ella misma cuando estuvo en entrevista con el especialista por KISS 94.9 dijo que ya ella sí se siente una artista, que anteriormente ella no se lo creía. Sí. Ella, bueno, lo dijo que nos vamos arriba. No, pero ella es una artista natural. Sí. Ella es una artista de su actitud, su presencia, su voz, la forma en que el público se identifica con ella, la forma en que a la mujer le llega su humildad sin dejarse la diva, que esto, ¿entiendes? Es increíble. Ella nació para eso. Cromo, hablando ya un poquito más personal, hablando de una manera más íntima, date un trago, date un trago ahí. Ustedes están viendo, él dando un trago en vivo, suena a lo loco. Cromo, ¿cómo cuánto tú piensas buscarte con este tema? No, pero de los chequecitos también ya. No, es que ya tú sabes. Bueno, gente, de verdad, Cromo, vamos a presentar el tema ya que tú estás aquí. Vamos a poner el tema, ¿verdad? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tú, como Cromo X presenta, tú lo has presentado, ¿verdad? Mi gente, y luego, luego, Cromo, no te me vayas adelante. Sí. Vamos a hablar con la gente, vamos a darle participación a todos aquellos que están ya activos para que digan qué les parece el tema. Claro que sí. Mi gente, aquí está Cromo X presenta con su primer single, así que ustedes están en radio, ¿cómo es? Kiss, 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 kiss. No, 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 no es la emisora, es Radio Escucha. Claro, sí. Todo Radio Escucha ahora mismo está en sintonía con la número uno, Kiss 94.9 y el teletreno oficial de Cromo X presenta Mastica y Traga la insuperable featuring secreto el famoso biberón.